que más de 700 gentes, más de mil gentes, está bien chido y ahí les voy a estar subiendo videos mañana de cómo se puso, cómo bailaron la comida a la pizza, ok, ahí traen en el tiktok, que fracaso que José Torres, no señores, no, no, no le hagan caso a esa gente, yo vengo pagado, no hay ningún fracaso, a mí me está yendo bien, bendito sea Dios, bendito sea Dios, entonces yo hice un doblete el viernes, no, el sábado, perdón, ayer y pues obvio tengo que tocar a las 9.45 en un lugar, cuando no hay gente, señores, y eso es lo que a mí no me gusta, que me pongan los dobletes porque todavía ni llega la gente, todavía no empieza el baile y ya tengo que tocar, y esos ganchos a mí no me gusta porque muchos promotores así los hacen y pues el que va a cerrar al último, pues ya toda la gente ahí lo está viendo a él y él aprovecha todo eso, pero a mí no me gusta porque yo quedo mal, claro que cobré y me pagaron, y me pagaron bien, gracias a Dios, pero toqué temprano cuando no había gente, ya la gente empieza a sacar tiktok, que no hay gente, que José Torres, que este, que el otro, y ahí trae, que fracaso total y que no sé qué, no, no se dejen engañar, también quería decirles que está un video circulando en tiktok en todas las redes por la gente mala que me quiere hacer daño, que anda un video donde andan tirando botellazos y todo al sonido, al escenario, y que fue la última presentación de José Torres, no señores, no se dejen engañar, yo no toqué allí, eso es mentira, eso lo está inventando la gente, lo están inventando, y no van a creer que a causa de eso, pues este, yo iba a tocar en un lugar, en un lugar y pues el dueño del lugar se la creyó, ay que la última toqué José Torres, que sí es cierto que te están aventando, no, a mí nadie me está aventando ni siquiera un botezazo de cerveza, ni nada, gracias a Dios, me respeta la gente y les agradezco mucho, entonces yo les quiero decir en buena onda que no se dejen engañar, por favor, no le hagan caso a la gente, y también los dueños del club, no se dejen engañar, no les hagan caso, bueno, si ustedes quieren cancelar alguna fecha, es su problema de ustedes, porque a mí algún día me tienen que ir mejor, cada día estamos creciendo, ahorita con la cumbia de la pizza, esto está reventando, ahorita ya traigo más ideas para componer canciones, se vienen más cumbias chistosas, bonitas.